¡Hola! Soy Manny a la obra y quisiera que me ayudarás a reparar mi televisor para que las herramientas puedan ver su programa favorito. Mira la tarea que tienes que cumplir y elige cuál herramienta es la mejor para el trabajo. Necesito una herramienta que pueda aflojar pernos y me ayude a poner unos nuevos. ¿Qué herramienta puede ayudarme? ¡Claro! ¡Rosty, la llave inglesa! Es lo que necesito. Ahora que ya sabes qué herramienta estás buscando, búscale en el taller. Usa las flechas del control remoto de tu DVD para moverte por la habitación y presiona Enter para buscar en donde señalaste. Cuando encuentres la herramienta correcta, puedes completar la tarea y continuar con la siguiente. Al terminar todas las tareas, habremos reparado el televisor y podrás disfrutar de un premio especial. ¡Buena suerte! ¡Good luck! Ahora, mira si puedes encontrar el escondite de Rosty. ¡Aquí está! Rosty aflojará esos pernos y pondrá otros nuevos. ¡Buen trabajo! Ahora busco una herramienta que pueda apretar este tornillo con forma de línea recta. ¿Cuál es la herramienta correcta? ¡Así es! Torner, el destornillador plano, es la herramienta para completar la tarea. Ahora solo tienes que encontrarlo. Encontraste el escondite de Stretch, pero no lo estamos buscando a él. Encontraste a Dosty, pero buscamos otra herramienta. ¡Sigue buscando! Ese es el escondite de Pat, pero no buscamos a Pat. ¡Sigue buscando! Bien, Torner puede ayudarnos a ajustar ese tornillo de cabeza plana. Necesito una herramienta que me ayude a sujetar una delgada pieza de metal. ¿Cuál será la mejor herramienta para este trabajo? Sí, vaya que está sosteniendo la respuesta. Necesito mis pinzas. ¡A Squeezy! ¿Puedes encontrar a Squeezy en el taller? Aquí está Phillip, pero no es la herramienta que buscamos. ¡Aquí está Squeezy! Ahora podemos sujetarlo bien para cumplir la tarea. Necesito una herramienta que pueda apretar este tornillo con la forma de una X. ¿Qué herramienta es la correcta? ¡Correcto! ¡That's correct! Phillip, el destornillador Phillips, es la herramienta correcta para esta tarea. ¿Sabes dónde está Phillip? ¡Perfecto! Phillip ajustará el tornillo con cabeza de cruz. ¡Está reparada! Juntos, reparamos el televisor a tiempo para ver el programa. ¡Oh, yeah! Y ahora, como premio especial, puedes controlar el televisor tú solo. ¡Yay! 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 ¡Thank you, friends! Escoge uno de los botones de tu control remoto para ver otros videos en la televisión. Cuando termines, puedes verlos de nuevo o salir. ¡Hola! Soy Wayne. Y yo soy Nat. Y hoy vamos a construir... ¡Una casa! ¡Ah! ¡El clavo no está! Lo cual significa que tenemos un misterio en nuestras manos. ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Ajá! ¡Una pista! ¿Qué pista? ¡El magneto atrae el metal como nosotros! ¡Y mira! ¡Ahí está nuestro clavo! ¡Buen trabajo, Nat! ¡Has resuelto el misterio! Ahora solo hay un pequeño problema. ¿Cómo bajaremos de aquí? ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Eso fue todo! ¡Hasta la próxima! ¡Y no olviden cepillarse los dientes! ¡Hasta la próxima! ¡No sl衝 bien! ¡Nos no speak! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡No classe! Gracias por ver el video.